Oye, oye, nos acaban de llegar unas fotitos y un videazo de una tal Gazelle Chávez, güey. Si no sabes quién es ella, cabrón, es una pinche viejonona, güey, que tiene... Es una content creator que tiene como dos millones de seguidores, casi los dos millones de seguidores aquí en el TikTok. Y en Instagram tiene un chingo de seguidores también, y la chingada. Y la letra, güey, es un pinche forrazo de vieja, güey. Está especialota la muchacha esta. Pero una de las fotos, güey, está como de Hooters Grove, ¿verdad? Andaba de Hooters Grove y luego, pum, ahí están las pinche nenas, las Mommy Milkers 6,000 para afuera, perrota, pum. Chécate esta, chiquitito. Y luego hay otra foto también, igual. Acá X, está 2-3 el pinche show. Y luego, güey, hay un videazo, güey. En el video se guacha que está ella y otra morra, güey. No sabemos quién es esa morra. Ahí se los dejo encargado. Comenten acá abajo si saben quién es ella, güey. Pero está la que se hao y esta morra. Y, pues, están en el cuarto, güey. Están en el cuarto y están grabando un video. Y en el video, pues, se guacha que las dos andan así como sin camisa, güey, por decir. Y luego las dos traen como esa netting, güey. Así como esa fish netting. Así de, como unos, unos shorts, por decir, güey. Oh, güey. Se mira especialona esta pinche vieja. Y la otra también, güey. La neta, ¿qué te diré, güey? Dieces, dime pieces las morras. Y empiezan, güey. Pum, pum. Empiezan a dar un pinche shot. Ponen una rola acá, X, güey. Pero acá como movidona. Y empiezan a hacer twerk, güey. Pum, pum. No, pues, cállate, güey, pinches perrazos que tienen, cabrón. Pum, pum, pum. Las dos, güey. Y luego se voltean. Y ahí les va. Pum, chiquillos. Pum. Nena, nena, nena. Mami milkers. Ah, madre, güey. No, no, no. Está especialón este pinche videazo, güey. Lo único que no me gustó de este pinche video, güey. Es de que... No, no, no. Métanle poquita más acción, mujeres. Pues ahí están las dos. Un beso negro. O que salga un vato chiludo. No, no sé, güey. Sí me entiendes. Ahí a él le falló algo a eso. Pero la neta, las dos están especiales. El video, ya sabes dónde lo vas a guachar, güey. En la X, para que vas y lo guaches, güey. Ah, guarraza. Y que no se te olvide compartir con tus pinches compotas, güey. Ah, guarraza.